Sobre los trabajadores de la bodega de pollo en Toluca que fueron privados de su libertad por presuntos integrantes de la familia michoacana, entre sus familiares y conocidos hay mucha preocupación, particularmente por uno de ellos, Rigoberto Colín, de 41 años, persona sorda de nacimiento y que según los videos de las cámaras del negocio, es justamente al primero que someten. Es un trabajo de Abraham Reza y Fernando Guillén. Rigoberto Colín Consuelo, uno de los cuatro trabajadores de una bodega de pollo crudo secuestrados el 22 de diciembre en Toluca, suplicó a sus captores que no lo lastimaran. Él es una persona sorda de nacimiento. Según imágenes obtenidas por En Punto, el grupo de hombres armado estuvo varios minutos afuera de la bodega de la colonia Parques Nacionales. Esperaron a que saliera una camioneta. En un par de minutos se llevan a Rigoberto junto con Eliseo Escobar Ramírez, Isidoro Díaz Casimiro y Jaime Ramos Reyes. La situación de todos es complicada, pero la de él en particular es un poco más difícil porque pues no se puede comunicar, me imagino que no debe de estar entendiendo qué es lo que está pasando, no puede preguntar nada. Según sus conocidos, el hombre tenía medio año de trabajar en la pollería, con un horario de madrugada donde su labor principal era pelar y cortar pollo, ganando unos 2.500 pesos a la semana. Nos dijo que por su condición pues era difícil que encontrara trabajo y realmente él solo estaba enfocado en hacer su trabajo. Aprendimos a comunicarnos con él. En días pasados grabó este video para que los dueños de la bodega también contrataran a un amigo suyo de la comunidad. En casa lo esperan sus hijas de entre 3 y 15 años de edad, además de su mujer. Tiene tres hijas que igual tienen la misma condición que él y su esposa también. Él jugaba fútbol, está en un equipo de fútbol igual de personas sordomudos, entonces a veces pues tenía que salir a Cuernavaca a jugar y nos avisaba, el domingo no trabajo porque voy a jugar fútbol. Sus compañeros de cancha participaron en la marcha del martes en Toluca, donde se exigió a las autoridades que los trabajadores aparezcan con vida. A casi una semana de los hechos, no se sabe nada de los trabajadores o del grupo que se los llevó. Inclusive, la bodega en este día no presentó resguardo alguno. Sobre el tema, esto dijo la gobernadora Delfina Gómez. ¿Habrá un relacionamiento sobre el tema de los polleros de Toluca? ¿Habrá un relacionamiento sobre el tema de los polleros de Toluca? Gracias.